Los accidentes de tránsito en la avenida Francisco Fernández de Contreras no paran. Conductor de una motocicleta resultó herido en un accidente registrado en inmediaciones del Coliseo Argelino de Gran Quintero. De manera inmediata, esta persona fue trasladada al Hospital Regional para su valoración médica. Al parecer, sufrió fractura en una de sus piernas. En este hecho, un tractocamión tipo cisterna, una motocicleta y una camioneta se vieron involucrados. La Policía de Tránsito hizo presencia en el sector para realizar el respectivo croquis y conocer las causas de este hecho.